Noticias del mundo que tenés que saber para entender lo que está pasando ahora. Y ahora está hablando, en realidad, hace poquito. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, luego de la visita de Biden, ¿qué dijo? Si China se alía con Rusia, habrá una guerra mundial. La advertencia de Zelensky que tiene que ver con esto que instaló primero Estados Unidos antes de ayer. En realidad, ayer mismo había sido el secretario de Estado, Antonio Blinken, diciendo tenemos información de que China está evaluando empezar a apoyar militarmente. A justamente Rusia. Una cosa es mantenerse al margen, comprarle incluso lo que le deja de vender a Europa. Otra cosa es apoyar militarmente, directamente China a Rusia. Por ahora no está pasando, pero... Y fíjate esta otra noticia, lo que dijo Boris Johnson, ex primer ministro británico. Lo mismo dijo también Liz Truss, la ex primera ministra que lo sucedió al cargo y que duró muy poquito. Tiene que Reino Unido que ya mismo empezara a entregarle aviones a Ucrania. Claro, ellos ya no son primeros ministros, no tienen la responsabilidad. ¿Por qué? Muchos están diciendo cuidado con esto de darle aviones a Ucrania. Porque Rusia puede interpretarlo esto como una agresión directa. Entonces, ata una cosa con la otra. Si China se mete de un lado, si Reino Unido empieza a darle aviones, Bueno, ahí sí estamos, digamos, cerca de una guerra mundial que podría ser la primera guerra mundial nuclear. Escenario muy preocupante que habría que tratar de evitar. Y Chile, mientras tanto, continúan apagando los incendios forestales. Mientras hay inundaciones en Brasil, hay incendios forestales en el sud de Argentina y también en Chile. Es dramática la situación. Y lo que dijo el Ministerio de Interior, ¿sabes qué es? Que el 25% fueron intencionales, es decir, no accidentales. Directamente hechos a propósito por distintas personas. Dramática la situación e increíble la responsabilidad humana en este caso.